Hola, hola, hoy estoy en el parque Veterana Memorial Hola, gente, aquí estamos bien Hoy voy a dar un nuevo parque que se llama la Veterana Memorial Aquí están, este... Espero que les gusten ese monumento, más bien Siempre les saluda una amiga de México o es que se llama la apellida López Nomás le menciona el apellido Bueno, aquí les dejo un recuerdo siempre que aquí estoy Aquí están las banderas, ahí están las banderas Y siempre aquí está el recuerdo Las Veteranas Memorial, dicen Entonces, espero que les guste Hoy, hoy, sucedió un monumento, tal vez, es diferente Para mí, es bueno, es bueno Y... Mira... Mira... Es en mí... Aquí estamos dando unas entrevistas, unas vistas de los... Los ando pasado de la que... Los veteranos dicen que fueron por la lucha Y es como un... Soldado, una guerra, el señor que como que se desmaya Y la señora... Aquí está la pelu marada aquí atrás Y el señor aquí tiene la llave en la mano Le voy a dar un saludo, el señor Bueno Está... Good morning Aquí está el señor Este... Aquí se va el video por ustedes Gente linda Bueno Gracias Gracias